Un anciano de 88 años que murió tras padecer diversas patologías, entre ellas respiratorias, resultó negativo para COVID-19. Así lo aseguró mediante un comunicado de la clínica Nueva Santo Tomás de Bayupar donde recibió atención médica. El adulto mayor que respondía el nombre de Carlos Enrique Pasos Miranda fue internado en el citado centro médico el pasado 25 de mayo. Según el diagnóstico de los galenos, sufría de cáncer de próstata con metástasis en pulmón, infección de vías urinarias complicada, neumonía adquirida en la comunidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y anemia. Las complicaciones de estas patologías desencadenaron su deseo a los dos días de ser ingresado a la clínica. Los familiares del octogenario tras conocer la trágica noticia, aseveraron que no debían practicar la prueba para coronavirus porque este no presentaba ningún síntoma. La clínica aseveró que siguiendo con los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección, realizó la prueba para coronavirus al adulto mayor cuando aún estaba con vida, ya que los pacientes con afecciones respiratorias son tratados como sospechosos para COVID-19. En la misiva de la clínica dirigida a la opinión pública, asegura que trabajan arduamente para garantizar la prestación de los servicios asistenciales con el fin de brindar adecuada atención al evento epidemiológico actual relacionado a la pandemia por COVID-19.